Bienvenidos a todos, bienvenidos y bienvenidas Salucha, salucha, eso Con mucho cariño para todos ustedes Palomita Mensajera De Serapaz Bolivia Eso, dale chichi Muchas felicidades a los novios Rolly y Celia Eso, ¿dónde están los padrinos? Los padrinos les baten las manos arriba Eso, salud, salud De ahorita las cervecitas, las cervecitas Arriba, arriba, arriba Eso, ¡eh! 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 Eso, con mucho cariño para todos ustedes ¡ok! Eso, sí Eso, Palomita Mensajera Para todos ustedes Con mucho cariño Eso, fuerte los aplausos Los aplausos, los aplausos, arriba, arriba Eso Dale Palomita Dale Palomita Mensajera Eso Muchas felicidades a los novios Porque somos Palomita Mensajera ¿Y dónde están los padrinos? A ver Y eso dale chichi La gente más alegre, la gente más alegre, levante los manitos ¿Y dónde están las cervecitas? A ver, las cervecitas ¡Arriba! ¡Hey, hey, 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 eso! ¡Eso, seguimos! ¡Seguimos! Bienvenido a Palomita Mensajera Eso, invitamos a todos amigos a que puedan bailar estas lindas temitas Junto a Palomita Mensajera ¡Y la gente más alegre! 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 ¡Y la gente más alegre, la gente más alegre! ¿Y dónde está la rica cervecita? ¿Qué pasó? ¡Las ricas chelitas arriba! ¡Ey, hey, 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 eso! Así lo bailamos, así lo gozamos Junto a Palomita Mensajera ¡Hey! Muchas gracias, sonido París Muchas gracias, muchas gracias ¡Eso! ¿Dónde están los novios? ¿Dónde está Rolly? ¿Dónde está Celia? Muchas felicidades Muchas felicidades también a los señores padrinos Al señor Fabrián Ramírez Y la señora Irene de Ramírez A los padrinos de torta ¿Dónde están los padrinos de torta? Al señor Iquino Salazar Y la señora Claudia Condori Bueno, seguimos Junta Palomita Mensajera Y eso dice así ¡Salud! Quiero gritar que te sigo queriendo ¡Eso! El tiempo me demostró que te sigo amando ¡Acha, ya! Esta es mi suerte ¡Ja, ja! Al cielo quiero gritar que te sigo queriendo El tiempo me demostró que te sigo amando Esta es mi suerte ¡Así es mi suerte! Han pasado los años Te sigo esperando ¡A veces dejo la puerta entreabierta! ¡Eso! Han pasado los años Te sigo esperando Cuando despierto Cuando despierto ¡Tanto solo es mi sueño! ¡Ja, ja! Al cielo quiero gritar mi amor ¡Que te sigo esperando! ¡Que te sigo amando! ¡Que te sigo amando! ¡Que te sigo amando! ¡Señora, señoras, señores! Al cielo quiero gritar que te sigo queriendo ¡Que te sigo amando! ¡Que te sigo amando! ¡Que te sigo amando! ¡Que te sigo amando! ¡Que con amor yo me estaba! ¡Te dormirás entre sus brazos! ¡Que te sigo amando! ¡Que te sigo amando! ¡Que te sigo amando! ¡Arriba! ¡Es! 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 ¡Invitamos a los novios! ¡Invitamos a los señores madrinos! ¡A que puedan degustar de estas lindas, temindas! ¡Uta palomita mensajera! ¡Eso sí! Unita más, yo trinta más Unita más, yo trinta más ¡Eso! Dale palomita Palomita mensajera ¡Eso! ¡Así! Yo soy huacarina por algo Conócenme bien, amigos mí Lo cantamos todos, dice Yo soy huacarina por algo Conócenme bien, amigos mí ¡Eso sí! Tengo caballo Viene enseñando Milas palando Ese es mi orgullo ¡Así! Tengo caballo Viene enseñando Milas palando Ese es mi orgullo ¡Eso! ¿Dónde están? ¿Dónde están la familia Ventura? ¿Dónde están la familia Ramos? Con mucho cariño Muchas gracias a todos los amigos Por confiar en Palomita mensajera ¡Arriba! Conocenme, hija de quien soy De un huacarina Guapo de guapo ¡Eso lo canta! Conocenme, hija de quien soy De un huacarina Guapo de guapo ¡Eso lo canta! ¡Eso lo canta! Con mi sombrero Jala pedrado Mi mantel hombro Estilo propio ¡Eso! Con mi sombrero Jala pedrado Mi mantel hombro Estilo propio Guapo de guapo ¡Eso! ¡Aaah o Lecturo! ¡Eso! Y unita más Y otra y más Unita más Y otra y más ¡Eso! ¡Eso! No me tengas tanto miedo Si eres amigo, tomaré el amor Mi corazón sabe sentir Cuando se porta como amigo No me tengas tanto miedo Si eres amigo, tomaré el amor Mi corazón sabe sentir Cuando se toma con amigo ¡Eso! ¡Dale los novios! ¡Dale a los amantes esposos! ¡Salud, salud! ¿Dónde están los señores padrinos? ¡Eso! ¡Una muertita y otra muertita! ¡Una muertita y otra muertita! ¡Eso! ¡Muchas gracias, muchas gracias! ¡Somos Palomita Mensajera! ¡Eso! ¡Dale Chichi! ¡Dale, dale! ¡En el saxo! ¡Sonido París! ¡Muchas gracias, muchas gracias! ¡Eso! ¡Bueno, bueno! ¿Dónde está la gente más alegre? La gente más alegre a ver A servirse la rica cervecita ¡Eso! ¡Arriba, arriba! Abajo, abajo al centro Y todito adentro ¡Eso! ¡Bueno, bueno, señores! Hoy estamos junto a Palomita Mensajera ¡Seguimos, seguimos! ¡Eso! ¡Seguimos! ¡Y eso! ¡Dice así! ¿Dónde está Rolly? ¿Dónde está Celia? ¡Eso! ¿Dónde está la cerveza? ¿Qué pasó? ¿Dónde están los padrinos? ¡El padrino más alegre, sí o no! ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Porque somos Palomita Mensajera! ¡Y eso dice así! Negrito, negro del alma ¿Por qué no quieres que llueva? ¡Esa negrita! Negrito, negro del alma ¿Por qué no quieres que llueva? ¡Ay, ay, ay! Si así estaba en la mañana Cuando yo empecé a querer ¡Eso! Si así estaba en la mañana Cuando yo empecé a adorar ¡Ay, negrita! Negrita del alma ¡Y ahí están los padrinos! ¡Arriba, arriba! ¡Familia Flores! ¡Familia Laura! Mañana cuando me vaya No llores, agua rosa ¡Y esa palomita! Mañana cuando me vaya No llores, agua rosa ¡Y esa cómo dice! Llorarás cuando me muera Sangre fría y colorada ¡Acha, cha! Llorarás cuando me muera Sangre fría y colorada ¡Eso! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, familia Flores! ¡Familia Ventura! ¡Muchas gracias, muchas gracias! ¡Las manitas arriba! Palmas arriba Los brazos arriba Palmas arriba Los brazos arriba ¡Eso! Mañana, mañana me voy a ir ¡Eso! Pasado, mañana me voy a ir Con esa, con esa te quedarás Con esa gorda te quedarás ¡Eso! Mañana, mañana me voy a ir Pasado, mañana me voy a ir Con esa, con esa te quedarás ¿Con quién? ¿Con quién? Con esa borracha te quedará ¡Eso! Con esa borracha te vas a quedar ¡Ey! ¡Eso! ¡Muchas felicidades a todos los amigos! ¡Salud, salud! ¡Zapateamos, zapateamos! ¡Rompemos! ¡Rompemos zapatos, sí o no! ¡Eso! ¡Un hita más! ¡Y otro hita más! ¡Eso! ¡Y seguimos, seguimos! ¡Un hita más, un hita más! ¡Ay, caramba! ¡Se me da la cama, no quiso bajar! ¡Ay, caramba! ¡Se me da la cama, no quiso bajar! ¡Ay, caramba! ¡Un hita más, un hita más! ¡Mi conejito no te han bandido! ¡Ay, caramba! ¡Mi conejito no te han bandido! ¡Ay, caramba! ¡Eso! ¡Y así! ¡Así lo gozamos! ¡Así lo bailamos! ¡Eso! ¡Eso, zapatito! ¡Zapatito! 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 ¡Eso, un hita más, un hita más! ¡La vueltita, la vueltita! ¡Eso! ¡Palomita, mensajera, pa' todos! ¡Eso, ¿qué? ¡A mi conejito no te han bandido! ¡Ay, caramba! ¡Y eso! ¡A mi conejito no te han bandido! ¡Ay, caramba! A mí me decía voy a trabajar ¡Ay, caramba! A mí me decía voy a trabajar ¡Ay, caramba! ¡Un hita más, un hita más! ¡A mi conejito no te han bandido! ¡Ay, caramba! A mi conejito no te han bandido! ¡Ay, caramba! Viuda soltera sabe enamorar ¡Ay, caramba! Viuda soltera sabe enamorar ¡Ay, caramba! ¡Y eso dice! ¡Una vueltita y otra vueltita! ¡Una vueltita y otra vueltita! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso con mucho cariño para todos los amigos! ¡Y me ha llegado también esa noche! ¡Para la mitad mensajera para todos ustedes! ¡Y dónde están los novios, los novios! ¡Mi conejito me resultaste tan mañecito en caramá! ¡Con las viudas, a las aterras, a que me resto voy a trabajar! ¡Eso! ¡Un hita más! ¡Mi conejito me resultaste tan mañecito en caramá! ¡A las viudas, a las aterras, a cada rato voy a trabajar! ¡Eso! ¡A cada rato, a cada rato, caramba! ¡Palomita mensajera para todos ustedes! ¡Ok! ¡Eso! ¡Y otra vueltita y otra vueltita! ¡Una vueltita y otra vueltita! ¡Eso! ¡Muchas gracias, muchas gracias! ¡Y dónde están los padrinos, los padrinos! ¡Así dice! A ver cómo dice Y eso grita más, sucede 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 Y seguimos Y eso grita más, sucede 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 Y eso grita más Y eso grita más, sucede Y eso grita más, sucede Y eso grita más Y eso grita más, sucede Y eso grita más Y eso grita más Y eso grita más Y eso grita más Y eso grita más, sucede Y eso grita más, sucede Y eso grita más, sucede Y eso grita más Y eso grita más, sucede 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 Y eso grita más La pareja más Y eso grita más Y eso grita más Y eso grita más Eso lo cantamos todos, dicen Pisao, pisao, te llamas pisao Pisao, pisao, te tengo piso Deja, se tú no vas a salir Porque la guagua vas a cuidar Así Porque esto tiene que ser así Porque ya sabes yo mando a ti Y todos siempre te llamarán Pisao, pisao, siempre te dirán Así Porque esto tiene que ser así Así, así Pisao, pisao, te llamas pisao Pisao, 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 te tengo piso Deja, se tú no vas a salir Porque la ropa vas a salir Y eso es como dice, a ver Pisao, pisao, te llamas pisao Pisao, pisao, te tengo piso Deja, se tú no vas a salir Porque la guagua vas a cuidar Y eso sí Porque esto tiene que ser así Porque ya sabes yo mando a ti Y todos siempre te llamarán Pisao, pisao, siempre te dirán Eso ¿Dónde están las cervecitas esta noche? ¿Dónde están las cervecitas? A ver, arriba, arriba ¿Dónde está el vasito de cerveza? ¡Ey! 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 ¡Eso! Dale aventureros Dale chichi Eso con ganas, con ganas Eso Lo cantamos Ven mi amorcito hay que ser feliz No es la forma de convivir No hay derecho a desigualdad En casa los dos deben ayudar ¡Eso! Ven mi amorcito hay que ser feliz No es la forma de convivir No hay derecho a desigualdad En casa los dos deben ayudar ¡Ey! 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 ¡Eso! Muchas gracias, muchas gracias a todos los amigos Somos Palomita Mesaquera Con mucho cariño para todos ¡Eso! Unita más Chutri está más Unita más Chutri está más Ya no jala Ya no muere ¡Eso! ¿Dónde están las cervecitas arriba? Muchas gracias a todos los amigos Las cervecitas arriba ¿Dónde están? ¡Eso! Familia Ramos ¡Eso! ¡Eso! ¡Qué familia más alegre, señores! ¿Se cansaron? ¿Se cansaron? Ya no pueden Ya no pueden Ya no jalan ¿Sí o no? ¿Dónde están los novios? ¿Dónde está Rolly? ¿Dónde está Celia? Muchas felicidades Es saber Yo quiero saber ¿Dónde está la cervecita? Sírvanse, sírvanse Tomen, chayen Con los novios Eso ¿Dónde está la cervecita por acá también? Aquí nos estamos secando Árbol seco no crece, dice Eso Músicos en cerveza no toca Claro que sí A ver, ¿dónde están los señores padrinos? ¿Dónde está El señor Eso ¿Dónde están los padrinos de religión y civil? ¿Dónde está el señor Fabián Ramírez? Y la señora Irene Ramírez Eso, los padrinos más alegres ¿Sí o no? ¿Dónde están los padrinos de torta? ¿Dónde está el señor Iguiño Salazar? Y la señora Claudia Condori Eso, muchas felicidades a todos ustedes A todos los amigos que van llegando también Bienvenidos y bienvenidas Muchas gracias también a Sonido París Eso Qué lindo sonido ¿Dónde está Megashow Eventos? Eso Qué lindo, qué lindo Seguimos Seguimos bailando Seguimos gozando Junto a los novios esta noche ¿Sí? ¿Sí o Palomita? ¿Seguimos? Sí Claro que sí Vamos a continuar con más temidas Ahora sí nos vamos con los hueñitos Ya hemos tocado bailar Eso, se vienen los hueñitos para todos ustedes ¿Sí? Ahora sí Señoras Lo más cansador que hemos tocado Eso, claro Señoras y señores Para todos ustedes Palomita Mensajera Esto es en vivo Sí Y eso Dice así Eso Eso Con mucho cariño Palomita Mensajera Para todos ustedes Familia Ventura Familia Ramos Y eso Y ahorita la familia Flores Y ahorita la familia Laura Eso Y los cantamos, los contamos Dice ¿Qué puedo hacer si te amo más que ayer? Y eso ¿Qué puedo hacer si te amo más que ayer? Lo cantamos, los cantamos Dice Muchas veces Y así he intentado olvidarte Pero este es mi terno corazón Te sigue amando Y eso Y eso ya no llore Palomita Así es la vida ¿Qué se puede hacer? ¿Sí o no? ¿Dónde están los novios? Arriba, arriba Salud, salud ¿Qué puedo hacer si te sigo queriendo? ¿Qué puedo hacer si te amo más que ayer? Y lo cantamos, cantamos Canta Palomita Y esto dice Sin tu amor Yo no puedo más vivir Y eso lo cantamos todos Dice Sin tu amor Yo no puedo más vivir Sabiendo que eres de otra Mi alma está muy triste Pero este terno, terno corazón Te sigue amando Y eso, las manitas arriba Sabiendo que eres de otra Mi alma está muy triste Pero este terno, terno corazón Te sigue amando Te sigue amando Eso Sin llorar, sin llorar La gente va a salir Arriba, arriba Y ahorita las mil de los flores Muchas gracias, muchas gracias Somos Palomita mensajera Con mucho cariño Y las manitas arriba Las manitas arriba Suena ¿Quién no paren las cantinas? ¿Y eso? Tomando una cervecita ¿Quién no vive nada así? ¿Quién no llora por nada? ¿Y eso dice? ¿Quién no paren las cantinas? Tomando una cervecita ¿Quién no vive una decepción? ¿Quién no llora por nada? Eso Yo ni está más 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 Allá jugás Eso Dale Palomita, dale Ese zapatito Y ese zapatito Ese zapatito Ese zapatito Robemos Robemos saquitos Señores Eso Y lo cantamos Dice Entre licor y licor Pronunció tu nombre Quisiera olvidarte Pero más te recuerdo Díselo Entre licor y licor Pronunció tu nombre Quisiera olvidarte Pero más te recuerdo ¡Eso sí! Mi mente te nombra Mi corazón te llama Quieres que no me puse De quererte tanto ¿Cómo dice? Mi mente te nombra ¡Ay, mi corazón! Mi corazón te llama Quieres que no me puse De quererte tanto Así es ¡Qué destino injusto! Aún así te sigo queriendo ¿Sí o no, Palomita? ¡Je, je, je! ¡Y eso! ¡Y una vueltita! ¡Y otra vueltita! ¡Una vueltita! ¡Y otra vueltita! ¡Eso! ¡Eso la gente más alegre! ¡Salud, salud! ¡Dónde están las celucitas! ¡Dicen! Dicen que cometí un terror ¡Dios mío! ¡Perdona! ¡En el vaso que brindo! ¡Se van todas mis peces! ¡Eso lo cantamos! ¡Y es que cometí un terror! ¡Dios mío! ¡Perdona! ¡En el vaso que brindo! ¡Se van todas mis peces! ¡Eso es como dice! Mi mente es de nombre Mi corazón te llame ¡Qué destino injusto de quererte tal! ¡Qué destino injusto de quererte tal! ¡Eso! ¡Qué destino injusto! ¡A todos los amigos que van llegando! ¡Bienvenidos y bienvenidas esta noche! ¡Somos tu palomita mensajera! ¡Eso sí! ¡Eso dale, chichi! ¡En los saxos! ¡Dale, dale, dale! ¡Chi, chi, chi! Pensarías dejarme llorando Pensarías dejarme sufriendo Esta vez te equivocaste, bandido No será como tú quieres ir de mí ¡Eso es como dice! Pensarías dejarme llorando Pensarías dejarme sufriendo Esta vez te equivocaste, bandido No será como tú quieres ir de mí ¡Eso sí! Pensarás que te sigo amando Que te sigo queriendo ¡Eso no es asfixio, no! ¡Eso arriba, arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Eso! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a todos los amigos! ¡Digas yo, eventos! ¡Con mucho cariño! ¡Eso sí! ¡Eso! ¡Dónde está la familia más alegre! ¡Las familias más alegres! ¡Levanten las manitos arriba! ¡Dónde está la familia Flores! ¡Dónde está la familia Ramos! ¡Se hizo salud, salud! ¡Dónde está la rica cervecita! ¡A ver qué pasó! ¡Dónde está la cervecita! ¡Eso ya no hay chela! ¡Ya no hay chela! ¡Hay que comprar chelita! ¡Hay que comprar chelita! ¿Sí o no? ¡Bueno! ¡Muchas felicidades a Rony! ¡Y a Celia! ¡A los flamantes esposos! ¡Eso! ¡A los padrinos también! ¡Muchas felicidades! ¡Dónde están los padrinos de torta! ¡Eso! ¡Por qué nos están sirviendo! ¡Qué pasó! ¡Eso! ¡Bueno, bueno! ¡Seguimos! ¡Seguimos, seguimos! ¡Junto a Palomita Mensajera! ¡Y eso dice así! ¡Sí! 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 ¡Y eso! ¡Noche de lunadera! ¡A aquel momento! ¡Habla más cosas lindas! ¡Quiero oírlas! ¡Cántalo Palomita! ¡Noche de lunadera! ¡A aquel momento! ¡Habla más cosas lindas! ¡Quiero oírlas! ¡Sos traigo! ¡Háblame despacito! ¡Dímelo en secreto! ¡Eso sí no me gusta! ¡Quien vos salta me va a hablar! ¡Háblame despacito! ¡Dímelo en secreto! ¡Eso sí no me gusta! ¡Quien vos salta me va a hablar! ¡Eso! ¡Salud, salud! ¡Je, je, je, je! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a todos los amigos! ¡Entra en tu Palomita Mensajera! ¡Con cariño! ¡Eso! 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 ¡Eso dale Palomita! Las flores están muy lindas ¡Soy que te dan! ¡Haz! ¡Haz! ¡Soy delicada! ¡Como el vaso de cristal! ¡Quiereme con paciencia! ¡Háblame con cara no jurar! ¡Eso sí no me gusta! ¡Qué malo trato de mi vida! ¡Quiereme con paciencia! ¡Háblame con cara no jurar! ¡Eso sí no me gusta! ¡Qué malo trato de mi vida! ¡Y eso! ¡Ya nos vamos señores! ¡Ya nos vamos! ¡Con muchos cariños pa' todos 6! ¡Palomita Mensajera! ¡Y eso! ¡Y la gente más alegre! ¡Levanten las manos a la rica! ¡Y ahorita la cervecita! ¡Y ahorita la rica cervecita! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Y eso! ¡Dale Chichi! ¡Dale, dale! ¡Con más fuerza! ¡Con más ganas! ¡Eso lo cantamos! Sabré quererte en verdad Sabré amarte en verdad Aunque el mundo venga abajo Yo siempre seré la dueña ¡Eso! Sabré quererte en verdad Sabré amarte en verdad Aunque el mundo venga abajo Yo siempre seré la dueña ¡Así! ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Sí! 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 ¡Así! ¡Unita más! ¡Y otra y está más! ¡Unita más! ¡Y otra y está más! ¡Unita más! ¡Y otra y está más! ¡Dale, dale palomita! ¡Hey! ¡Y seguimos! Entre los guindales Entre los guindales Entre los guindales Una guindales ¡Iba a ser impresionada de falsos! ¡Eso! ¡Eso me gaseó bebetos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a todos los amigos! ¡Norita la rica cervecita! ¡Salud, salud! ¡Eso! ¡Silvanse! ¡Silvanse! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico la chelita! ¡Eso! ¡Unita más! ¡Y otra y está más! ¡Unita más! ¡Y otra y está más! ¡Unita más! ¡Haya huás! ¡Eso! Golpes de la vida Signos del destino Así es mal la meta Así es la vida También he sufrido Que les desenga Por eso comprendo Todo lo que a ti te da ¡Eso sí! Golpes de la vida Signos del destino Así es mal la meta Así es la vida También he sufrido Que les desenga Por eso comprendo Todo lo que a ti te da ¡Eso! ¡Quiero cerveza! ¡Quiero chela! ¡Eso! ¡Ya nos vamos! ¡Ya nos vamos! ¡Ya nos vamos! ¡Ya nos vamos señores! ¡Muchas gracias a los flamantes esposos! ¡Muchas gracias a todos los amigos! ¡Eso! ¡Ya nos vamos! ¡Ya nos vamos! ¡Ya nos vamos! ¡Eso! 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 ¡Balobita mensajera Para todos ustedes! ¡Eso! 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 Muchas gracias, muchas gracias Muchas gracias Entonces sonido potem Y eso como dice Que ya me miraron Esos tus labios Que ya me besaron Mañana más tarde Miran a nosotros Mañana más tarde Besar a nosotros Y eso sí Esos tus ojos Que ayer me miraron Esos tus labios Que ayer me besaron Mañana más tarde Miraron la voz Mañana más tarde Besaron la voz ¿Y dónde están los padrinos? Los padrinos, las palmas arriba Los brazos arriba Eso, muchas gracias Ya nos vamos, ya nos vamos, señores Palomita, mensajera, pato 6 Eso Y ahorita la gente más alegre La gente más alegre, arriba Arriba Gracias por ver el video